En este tramo del programa, del programa final de los especiales nos vamos al centro geográfico de la provincia de Buenos Aires la ciudad de Azul en el marco de la fiesta nacional de la vaca un genio del humor argentino, nos hará divertir un rato ¡Cacho ver ahí! Amo que la vida es una fiesta Soy feliz Perdonen... Hola Perdonen que vengo así medio acelerado porque estoy tomando unos remedios y me dijo el doctor que dice esto te va a poner medio loco y acá estamos es un gusto para nosotros estar acá en la fiesta nacional de la suegra de mis... de la vaca no, la asocié con mi suegra pero... con perdón de la vaca ¿sabe cómo le digo yo a mi suegra? ¿cómo le dice? revista caras ¿oh? porque de lejos parece gente estos viejitos que ustedes ven acá él se llama Miguel y casualmente él no él se llama Corbacho y... pero le dicen el sordo porque... como es el sordo y son el dúo pos y polvo porque se juntan hasta que quedan duros y andamos juntos por muchos lugares porque... andamos por muchos lugares si... de acá no va muchos, si... Corbacho Corbacho si, Corbacho, si ¿cuánto hace que no vamos para la casa? hace más de dos meses ¿vió? nosotros en cualquier momento lo vamos a convertir en récord ¡ah, qué bueno! récord nudo capaz que ya está y no lo ha llegado el certificado porque... mire, la otra vuelta llegamos... a la casa bueno... yo llegué a mi casa él llegó a la casa y el sordo llegaron a la casa de ellos y le dicen... no, 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 Corbacho él también llegó a la casa no, ellos porque... porque él anda con la señora para todos lados porque el sordo es más celoso ¿cómo sería si fueras linda? jajaja jajaja ya, tienes razón, claro anda con la señora jajaja 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 doña, vieron que en la farmacia hay una balanza que... usted le echa una moneda, y sale un papelito, y dice... usted mide tanto... tendría que pesar tanto. jajaja eh... la gordita echó la moneda y sale un papelito, y dice... Usted tendría que estar midiendo cuatro metros con cincuenta y seis metros. Llegó a la casa y se puso a tomar mate con la hermana de él. Claro, la piba. Sí, es una señora grande, pero le dicen piba. En la casa. En el pueblo le dicen la rueda de auxilio porque anda en todos los autos la piba. Y al rato dice, qué raro que no venía a saludarme el... El menino. Sí, dice la piba, porque se te murió el gato. ¿Cómo que se me murió el gato? Y se murió, Miguel. Pero, ¿cómo me lo vas a decir así? Piba. Hay otras maneras de decir las cosas. Todos los días te llamo por teléfono. Me lo hubieras dicho por teléfono, día poco. Me hubieras dicho un día, no sé. Miguel, el gatito tuyo anda todos los días jugando arriba del techo. Se va a caer. Al otro día me hubiera dicho, Miguel, te dije que el gatito tuyo anda todos los días jugando arriba del techo. Hasta mañana se cayó. Ahí lo llevé al doctor para que lo esté bien. Y a los cinco o seis días me hubiera dicho, Miguel, el doctor hizo lo que pudo, pero el golpe ha sido muy fuerte. Así se dicen las cosas, ¿cierto, señor? Bueno, y pasó. Pasó porque, doña, vieron que en la vida todo es pasajero. Menos el chofer del ónibus. Tiene que manejarlo. Bueno, el momento de la última pausa del programa de esta noche y luego vamos a venir para el cierre. Pero no de este lugar. Como les anuncié en el comienzo del programa, vamos a ser exteriores. Vamos a la localidad de Delviso y entrevistamos allí a una verdadera estrella de Delviso. Ella se llama Elsa Cersofio. Tras la pausa, vamos al cierre con ella. ¡Gracias!